Catholic Television Network Te invita a celebrar los sagrados misterios Escuchando la palabra de Dios en la Santa Eucaristía Y proclamando la victoria de Jesús hasta que regrese en gloria En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hoy celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo nuestro Señor Presencia real de su cuerpo en nuestras iglesias en cada parte del mundo Para celebrar en la mente esos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados pidiendo la misericordia de nuestro Dios Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad En ese día del Señor damos gloria diciendo juntos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por su inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la recha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor nuestro Jesucristo Que en este admirable sacramento Nos dejaste en memoria de Tu pasión Concedernos, venerá de tal modo Los sagrados misterios de Tu cuerpo y de Tu sangre Que experimentemos continuamente en nosotros A fruto de Tu redención Tú que vivas y reinas con el Padre en unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto Para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no Él te afligió Haciéndote pasar hambre Y después te alimentó con el maná Que ni tú ni tus padres conocían Para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios No sea que te olvides del Señor, tu Dios Que te sacó de Egipto Y de la esclavitud Que te hizo recorrer Aquel desierto inmenso y terrible Lleno de serpientes y alacranes Que en una tierra árida Hizo brotar para ti agua de la roca más dura Y que te alimentó en el desierto Con un maná Que no conocían tus padres Palabra de Dios Vamos Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Glorifica al Señor Jerusalén A Dios ríndele honores Israel Él refuerza el cerrojo de tus puertas Y bendice a tus hijos en tu casa Bendito sea el Señor Él mantiene la paz en tus fronteras Con su trigo mejor sacia tu hambre Él envía a la tierra su mensaje Y su palabra corre velozmente Bendito sea el Señor Le muestra a Jacob sus pensamientos Sus normas y designios a Israel No ha hecho nada igual con ningún pueblo Ni le ha confiado a otros sus proyectos Bendito sea el Señor De la primera carta del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos El cáliz de la bendición Con el que damos gracias No nos une a Cristo por medio de su sangre Y el pan que partimos No nos une a Cristo por medio de su cuerpo El pan es uno Y así nosotros Aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque todos comemos del mismo pan Palabra de Dios Vamos Señor Alleluja 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 ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz Domingo a todos. Mi nombre es Padre Daniel Zingre. Yo soy vigario de la Parroquia del Santísimo Redentor en East Boston. Y con mucha alegría estamos aquí en la televisión hoy para celebrar esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Es un cuento maravilloso, ¿no? Que en la última noche de la vida de nuestro Señor, él tomó pan, dando gracias a Dios, su Padre, y dando el pan a todos sus discípulos diciendo, toma y comer, este es mi cuerpo. Y lo mismo con alcales llenes de vino, toma y bebe de esto, porque esto es mi sangre. Entonces, este misterio de nuestra fe es realidad. Que en todos los tabernáculos, en cada templo, en el mundo, tenemos al Santísimo. Y todos los días podemos venir a la casa de Dios para dar oración a Él y hacer compañía con Él también y pedir algo. Recuerdo yo que cuando yo estaba en el seminario, era una monja, una misionera de la caridad aquí en Boston, en Dorchester, que está enseñando a los niños, los chiquitinos, en su convento. Ella tenía un programa después de la escuela. Mira, si ustedes van al Santísimo, Él puede hacer un milagro para ustedes. Solo necesita creer en este. Entonces, es la misma enseñanza para nosotros. Si creemos en Jesús, que Él está presente en nuestros tabernáculos, Él puede hacer milagros por todos nosotros. Mis hermanos, en este día del Señor, profesamos nuestra fe juntos, usando el creer de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos a nuestro Padre y a todas nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Sean O'Malley, por todos los prevísteros y diáconos y por todo el pueblo que sirve al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Rogamos al Señor para que, por todas las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, roguemos al Señor. Le rogamos, Señor, óyenos. Para que nosotros nos podamos encontrar en este día especial con nuestro Señor a través de su sangre y de su cuerpo y este se haga vida en nosotros y nosotros la llevemos a los demás, roguemos al Señor. Le rogamos, Señor, óyenos. Por la paz en el mundo, en especial en esos países que están en conflicto, tanto en África como en Ucrania y en todas partes del mundo. Por todos los niños que sufren por estas guerras y estas miserias, roguemos al Señor. Le rogamos, Señor, óyenos. Por todos nuestros hermanos enfermos, en especial aquellos que tal vez nos están viendo desde la cama de un hospital o en sus casas para que el Señor llegue a su consuelo y sea a Él su paz y su tranquilidad y su fortaleza. Roguemos al Señor. Le rogamos, Señor, óyenos. Roguemos al Señor por todos nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. Le rogamos, Señor, óyenos. Y por todas las intenciones que cada uno de nosotros tiene en lo más profundo de su corazón y que se la presenta a nuestro Señor. Roguemos al Señor. Le rogamos, Señor, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno escucha todas nuestras relaciones este domingo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno Te ofrecemos, Señor, Señor, este pan y este vino Te ofrecemos también La labor de nuestra vida Te ofrecemos, Señor La alegría de amar Te ofrecemos, Señor La alegría de amar Te ofrecemos también Nuestra vida y nuestro ser Oren, hermanos, que el sacrificio mío y de ustedes sea al igualdad de Dios Padre y Todopoderoso El Señor reciba este sacrificio para su bruno y de su gloria para honor de toda su santa iglesia Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro al cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvificó de la cruz Se ofreció a ti como un cuidero inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo una misma fe la unime y un mismo amor la una Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que comados por la dozura de tu gracia lleguemos a ser imagen de la hermosa celestial Por eso todos tus criaturas nacieron en tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con la monedud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esos dones con la difusión de tu espíritu de manera se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan tanto de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabado la cena tomó al cáliz y tanto de gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es sacramento nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre a celebrar ahora memoria de la muerte y la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo San Patricio y todos los pastores que cuiden de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se duermieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítalos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como moría la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos mariscamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Inepotente en la unidad del Espíritu Santo toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos Amén hermanos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudarlos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la salvación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les déjame paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu dense fraternamente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no existe palabra que pueda expresar lo que siento tan grande es este sentimiento que sobrepasa que sobrepasa mi razón llegaste a mi vida cuando más te necesitaba mi alma gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor hoy solo sé que te necesito te necesito porque yo te amo con toda mi mente con todas mis fuerzas con todo mi corazón yo te amo yo te amo oremos concedernos concedernos amén amén que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre amén nuestra misa ha terminado podemos ir en la paz de Dios demos gracias a Dios Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Santa María ven Hemos alabado a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo el Señor nos invita a su altar y esta gran oración nos trae bendiciones a todos a la iglesia y al mundo entero para apoyar esta misa dominical manda tus donaciones a Beach of Bree Catholic TV P.O. Box 9196 Watertown Massachusetts 02471 o comunícate online con nosotros a CatholicTV.com